Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a este conversando de hoy. Hoy, un conversando extra, porque hoy va a ser un día en el cual mi Instagram está lleno de muchas cosas, está lleno de propuestas, un TBT que pasé, que realmente es un texto que ya alguna vez había publicado, pero que me pareció de verdad tan oportuno en este momento en que vivimos, que me permití volver a ponerlo con todo respeto por ustedes. Aquí tengo una cosa, por ejemplo, que voy a publicar en el story de Instagram. No, 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 no quiero eso. Qué cosa tan increíble uno con las redes, ¿no? Yo jamás me imaginé que llegaría con esta edad a tener esta extraordinaria torpeza que tengo para hacer las vainas. Dios míos, a ver, copy, y esto es lo que se guarda, cállese, y esto es lo que se guarda. Entonces, esto, tengo hoy, no se asusten, pero tengo una tosecita medio estúpida que me tiene de mal humor, que me tiene de mal humor, aquí está. Chicos, esto es una maravilla. Desde que a mí me enseñaron a hacer esto, y casi siempre lo hago bien, eso es que me siento Bill Gates. Bill Gates. Ahí está. Listo, arriba, publicado, chereado. No sé qué es. Bueno. Y entonces uno se mete aquí y se empieza a encontrar con cosas de gente que uno quiere y respeta, y entonces empieza a darle like, y así se entretiene, y así pierde el tiempo. Cuando estás esperando que se te caliente el agua, porque yo uso aquí calentador, y espero que el agua se caliente, bueno, obviamente tiene su sentido. A veces no, porque pues... Digo una grosería, no, ¿verdad? Ustedes no saben lo que yo me tardé acomodando esa vaina que se acaba de caer. ¡Ah! ¡Ah! Ahora se me cayó otro. Sí. Ahora se me cayó nada más y nada menos que la base de sustento del trípode. Una tapa que yo le meto a la mesa para que no brinque. Bueno. Les decía, pues, que esta... Déjame acomodar este ángulo. ¡Ah! 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 Volví a tumbar la vaina, loco, creí. No, pero casi. Esto es una cosa que ustedes no deben ver. Esto va antes del programa. Pero como ustedes son como de la familia. Bueno, chicos, yo se los enseño. Y el que no le guste, mira, que se ponga a ver otra cosa, ¿verdad? No sé qué hay al aire a esta hora. Bueno, por supuesto, yo nunca lo preparo así. Pero me da rabia porque todavía no ha terminado el chatén cuando yo hago esto. Así que si se olvidaron del chatén hoy, vayan rápido porque esto lo pueden volver a ver rápido, luego grabado. A ver, voy a empezar con unos saluditos por aquí antes de respirar. Chicos, qué gente o no, no. J.C.B.C., Jeanette, Holp, Nadeska, en la ilí, mi amor, en la ilí Acevedo también. Ya me la encontré hace muy poco aquí. Está tan hermosa y tiene una familia preciosa. Marido guapísimo. Una, una, una nene increíblemente hermosa. Manuel y Manuel y Clarice, Gabi, Franklin, Patribeltán, Amaneciendo, Sparo, Yade, Miguel, ok, María Gracia, Campanitas, Maurena, Luis González, María Garita de Venezuela, Alejandra, Anijona, Fran Frasca, Fran Frasca, Fran Frasca, Carola Matute, Miguel Ruda, Lander Sánchez, Olve, Viva el Falcón, Rodolfo, de Pepe, de Pepe, María, 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 de Pepe, Pablo Pérez, Edula Blu, ¿Quién explica yo? Ay, Dios mío, abrazé yo. Tú sabes que la tos mía afortunadamente no es tos seca, porque la tos seca es del pulmón, esta es de la garganta, esta es como de la basura, viejo Mendiri, Eduardo, Yaceli, Mandenés, Dalén, Delnés, Inedinale, Román, Dele, Omenén, De Nat Deo, ay, se fue, fue ya. Antonio, Helio, Yaceli, Edu Blu, ya está. Edu Blu, desde Maracaibo, Martínez Rosa. Señores, el que no entro en esta salutancia, no entro. Ay, Laurita, tú porque eres mi pachi, pero más nadie. Perdón, el calor, a mí me pone peor la nariz. Bueno, ya no sé qué me pone y qué no me pone peor la nariz, pero, es impresionante esto, esto es impresionante. Déjenme, refrescarme el gaznate, como decían en mi casa. Qué cosas tan cómicas, porque en las casas de uno, decían cosas tremendas, pero entonces de repente decían, o sea, eso, refrescarme el gaznate, pero tú no debías ser ordinario al hablar. Parece que te enseñaban que había una frontera entre una cosa graciosa, y coloquial, y criolla, en este caso, típicamente, Zuliana, Maracucha, y el buen hablar, que cuando no pertenecía al buen hablar, por muy Zuliano que fuera, no lo debías decir, a menos que estuvieras en confianza. Así que yo me refresco el gaznate, realmente bebo un trago de agua para que la hormiga la canta. Vamos a respirar, venga, listos, vamos allá. Sentaditos cómodamente, palita derecha, ojitos suavemente entrecerrados, labios suavemente entrecerrados, la lengua pegada al paladar, inspiramos por la nariz, largo, lento, disfrutándolo. Una vez tenemos todo el aire dentro, igualmente suave, inspiramos también por la nariz. una vez más, vamos a la tres, vamos a la cuatro, y a la cinco. ¿Qué tal? Los que quieran quedarse así se quedan, ¿sí? Por el mismo precio, quiero que sepan. Llamé esta pregunta que me dispara Henry. ¿Qué edad tenías cuando la película Canción Mansa para un Pueblo Bravo? Bueno, mi hijo tiene cuarenta y tantos, cuarentidele, y no había nacido. Yo estaba acabado de casar con la señora Chelo, que por cierto le iba a hacer un comentario, la suerte, entre muchas otras suertes, de haber estado casado tantos años con la modelo número uno de Venezuela. Es que la número uno me enseñó un montón de trucos. Uno de ellos, por ejemplo, es esto. ¿Por qué está este pañuelo aquí? Porque aquí hay reverendo un hueco. Entonces, entre cambiarme la broma rápido y ponerme un pañuelo, me dejo esto, me pongo un pañuelo, porque no sé si se han dado cuenta, si se huele por la pantalla, que no me he bañado, porque no he bajado a hacer ejercicio, y no he bajado a hacer ejercicio, porque he estado aquí colgando de las redes, poniendo y quitando cosas, aclarando cosas, y estudiando. Porque, como ya lo he dicho, estoy estudiando, estoy haciendo una especialización, una capacitación, una certificación, como maestro de meditación. Y entonces, quiero compartir con ustedes la experiencia. Por ejemplo, ayer, en mi estudio, me dieron una explicación tan clara, tan clara, de lo que yo debía hacer. Y es que, esto estoy hablando, por supuesto, del Chopra Center Meditations punto com. Y es que, resulta que, a uno le cuesta entender, como ya lo he dicho, eso de la mente en blanco, eso es una gran mentira. Eso no le hagan caso, porque eso no existe. No existe que usted ponga su mente en blanco. No existe porque, yo me pasé una hora arreglándolo de atrás, y entonces ahora me abro, y se ve el hueco, y las cosas. Mira, llega una edad, estoy llegando a una edad, en que ya no quiero ni trabajar conmigo, porque a veces me fastidia, ser tan descuidado, chica. No, la diferencia entre la expiración, mi Pachi, es que, cuando tú estás inspirando, y expirando por la nariz, este, tú haces una, una mecánica de ejercicio, que te sirve, para la, para tu concentración, y para tu, tu contacto, ¿verdad? Entonces, este, mira, casualmente, me están preguntando lo mismo, en otra, en otra, otra persona. Entonces, esa es la mecánica, de la respiración, de la meditación. Cuando tú haces yoga, generalmente, inspira por la nariz, y expiras fuerte, por la boca. ¿Me entiendes? Entonces, este, esa es una, esa es una expresión. Después la otra, que es de tipo, gramatical, y es que los primeros días, yo decía expirar, y expirar es morirse. Entonces, yo les, los invité a morirse varias veces, durante varios días. Inspirar, expirar. Dice que este, cuando mi esposo me pone la mente en blanco, ¿cómo hago? Ojalá pudieras poner la mente en blanco. Esto no puede ser, sino los locos, chicos, a menos que ella te esté volviendo loco. Les explico, lo que hay, es una cosa, que ellos llaman, un gap, así como la tienda. Yo sé que ahora la cabeza los mandó a la tienda, la ropa, el último jean que me compré. Un gap. Un gap es un bridge, una brecha, un, no es un bridge, es una brecha, sí, bueno, un bridge, una pausa, un espacio, ¿verdad? Fíjense ustedes qué pasa. ¿Verdad que tenemos entre 60 y 80 mil pensamientos al día? Bueno, resulta que nosotros usamos esos pensamientos que no somos nosotros. Esa es la cabeza, que no somos nosotros. ¿Por qué resulta que nosotros somos ni el cuerpo, ni la cabeza? Eso otro que no es cabeza, ni cuerpo, eso es lo que somos nosotros. Llámelo espíritu, llámelo ánima, llámelo como usted quiera. No, yo sé que no puede poner la mente en blanco, no lo hagan, eso no se puede. Mira a Raymond desde Hong Kong, qué cómico, eso no se puede poner la mente en blanco, imposible. Ahora, voy a la explicación. Resulta que cuando tú haces entre un pensamiento y otro, de esos 60, 80 mil que tenemos, que no los controlamos nosotros, esa es la cabeza, que dice, debería montar bicicleta, ¿por qué yo no preparé el arroz ayer? Porque además son así las vainas, ¿entiendes? ¿cuántas columnas tendrá el coliseo y por qué estos zapatos se han puesto tan feos? Toda esa vaina viene por la cabeza, pa, 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 pa. ¿Qué pasa? Entre tengo ganas de ordenar una pizza y mi mamá debe estar extrañando que no la he llamado, ahí en el medio, ahí hay un gap, ahí hay un espacio, ahí hay una pausa, porque si no hubiera pausa habría de inmediato otro pensamiento. Tengo que pedir una pizza, mi mamá debe estar extrañada que no me haya llamado, yo me voy a cambiar estos zapatos, ese carro mío ya está como viejo, ¿por qué será que los aviones pa, 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 pa? Eso es cuando uno está volviéndose loco, cuando uno está buscando ya al ladito de un ataque de de estrés, de angustia, de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? cuando usted dice aquí voy a comerme una pizza y dice aquí me voy a cambiar estos zapatos, entre una y otra hay una pausa, hay un espacio, ese espacio es lo único que verdaderamente es, porque eso es lo único que es usted, usted no es ni un pensamiento ni el otro, usted es lo que está en el medio, pensamiento son cabeza, cerebro, dolor en la rodilla es de la rodilla, no es de usted, luego, si en esa pausa se encuentra usted, perdón, cuando en esa pausa se encuentre usted entre un pensamiento y el otro, ese es usted, esa es la única verdadera conexión con lo eterno y lo infinito, no tiene principio ni tiene final, ah, y cuál es el secreto entonces, el secreto es que cuando meditamos, tratemos, cuando meditemos, tratemos de hacer de esa pausa espacios cada vez más anchos, más grandes, más dilatados, entonces, si entre la pizza y el carro produce algo, a medida que eso crezca, usted se va haciendo un mejor meditador, pero lo más importante, usted va consiguiendo la conexión a la infinitud, la conexión a la eternidad, la conexión a lo que de verdad somos nosotros, energía infinita y eterna, algo que ahí está cuando nace esto y se queda cuando se va esto, eso es uno, perdón, eso somos todos, esa energía y esa energía nos conecta con el universo todo, todo, por lo tanto, somos universales, somos infinitos, eternos, inmortales, ¿cómo entendemos eso? a medida que entendemos la meditación, mientras más se hagan ustedes a la meditación, más van a entender esto, por eso lo decía ayer y lo quiero repetir, esta no es una religión, esta no es una campaña de ningún tipo de culto o religión, el budismo es una filosofía, el hinduismo es una filosofía, la meditación es una filosofía, ya la yoga, ya si usted quiere mezclar la crema con la pomada, ese es su tema, ¿verdad? yo digo Dios como usted, ahora seguramente no hablamos del mismo Dios, porque mucha gente cree que Dios es un señor con una chiva muy larga, sentado en una nube mirando para abajo toda vaina, ¿cómo hace para ver toda vaina? para él ver todo tendría que ser infinito, universal y eterno, entonces somos iguales, somos infinitos, somos universales y somos eternos, ¿dónde? aquí, en esta pausa, en este momento que no es un pensamiento y no es el otro y que todos vamos abriendo cada vez más en la medida que meditamos. ¿Qué les parece? Bueno, esa es la idea. Entonces, ustedes tienen la maravillosa posibilidad de hacerlo a diario. yo como les decía tengo que hacer media hora en la mañana y media hora en la tarde. Esta mañana porque yo hago una meditación budista que ya hacía y no la voy a dejar hacer lo que hice porque la recorté un poquito porque me va a pasar el día conectado y no hago nada. pero yo estaba hola Lili yo estaba en mi en mi meditación budista esta mañana con esta explicación que les di a ustedes ahorita del gap que ayer llegó así como el aha moment que dicen me iluminó la broma. Entonces, hola Angie entonces resulta este las leyes de la física cuántica y la relatividad son la base de la existencia eso es correcto mi amado Ramón Mangles este es un hermano de Puerto Rico que me escribe y Angie es la gente de mis redes y Lili es una amiguita que vive en Estados Unidos bueno, les decía que cuando yo medité esta mañana que tenía tan claro el tema ese del gap fue tan hermosa mi meditación la otra fue más difícil porque la meditación esta la hago con música y la música se ocupa de distraer una parte del cerebro pero claro lo lógico es cuando uno después debe y puede hacerlo con este en seco como lo tengo que hacer yo ahora y en seco te cuesta más te distraes vas vienes a veces me pongo a pensar mira nos mandan saludos desde Oman desde el Golfo Pérsico desde Catar que bonito a veces te cuesta más yo por ejemplo soy muy volátil me puedo pensar en que les voy a decir esto entonces me pongo a darle la clase mentalmente y me voy de la meditación entonces tengo que volver ¿verdad? a lo mismo a lo mío entonces claro en ese plan trato de quedarme el mayor tiempo posible en el gap en lo que no es un pensamiento ni es el otro sino en ese gap que es donde somos y existimos realmente nosotros ¿por qué? porque somos nosotros los que miramos esos pensamientos los que los traemos o atraemos los que los jurungamos pero ¿quién jurunga el pensamiento? nosotros nosotros no somos el pensamiento nosotros no somos la mente nosotros somos eso que está ahí barajando pensamientos y barajando cosas y trayendo y llevando cosas eso es lo que nosotros somos y si nosotros seguimos haciendo no ya te voy a explicar por qué no me dice en la oración es la mejor meditación te voy a explicar por qué no porque nosotros seguimos haciendo crecer ese gap ¿por qué no es la oración? casualmente lo decían ayer en la clase la oración es un trabajo ¡ay qué bonito de Campeche! es un trabajo la oración es un trabajo mental de mnemotecnia de memoria y de figuras en la cabeza que tú mismo te metes que tú mismo traes en ese texto de la oración que son bellísimas las oraciones cuidado pero eso no es meditar eso es orar orar es una cosa meditar es otra exacto tú eres el observador como dice Chabelina tú eres el veedor tú eres el observador cuando tú rezas tu cerebro trae unos textos que tú repites en la cabeza pero el que te está viendo rezar repetir los textos el que te vea hacer eso el que te observa el veedor ese eres tú de verdad 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 que no es fácil ya lo sé que no es fácil pero creo que esta es de las explicaciones más sencillas que he encontrado yo en mi vida y miren que tengo rato en esto esa pausa esa pausa entre uno y otro pensamiento ese gap ese hueco ese aire ese espacio ese éter ese lo que quieran llamarlo eso es lo que somos y en la medida que eso lo conectamos a nosotros y nosotros nos conectamos a eso en la medida que somos eso si lo quieren llamar así conscientemente entonces somos universales y eternos es muy importante la gente por ejemplo se plantea las cosas de aquí para allá ¿qué es lo que te rodea? lo que me rodea es esto o lo que me rodea es esto o lo que me rodea es esto y esto para allá abajo también te rodea tú estás pegado a un planeta que a su vez tiene una vida del lado allá y un universo del lado allá o sea que la existencia es 360 a todo alrededor ¿capito? así que bueno yo ahora lo que quiero hacer con ustedes es meditar ¿les parece? entonces ya saben vamos a probar a ver qué pasa cuando nosotros meditamos y nosotros ponemos un mucha atención en lo que se puede vivir entre uno y otro pensamiento de todos los que nos brincan nos asaltan nos acechan mientras estamos meditando ¿les parece? lo probamos vamos a probarlo con cinco minutos de meditación vamos allá espérate un momentico para que no nos vaya a sorprender una llamadita gracias vamos para allá bueno señores vamos atención 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 gracias por su cariño su respuesta sus corazones sus cosas bellas que me dicen gracias si los estoy sirviendo bien eso me hace a mí infinitamente feliz ¿vale? vamos allá cerramos los ojos sentados tranquilitos derechitos las manos sobre las piernas o a los lados en el brazo de la silla o haciendo un cuenco aquí debajo del del vientre también sobre las piernas respiramos metiendo el aire suave por la nariz y sacándolo suavemente también por la nariz ahí comenzó cinco minutos gracias Gracias. 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 Pero yo sigo aquí. Parece que en algún momento se fue. Yo creo que mi teléfono ya está acostumbrado a meditar. No puede evitarlo. Cuando yo empiezo a meditar, él se activa. Se activa y se pone meditabundo. ¿Qué tal? Espiritualmente vigorizante, dice nuestro amigo Carlos. ¿Qué va, hermano? La internet no me ayuda. No, tienes que sobre imponerte. Imponte a la internet. Pachi, el mantra no es como una oración. A mí me distrae. No. El mantra es como un hook, como un gancho, que cuando te vas a distraer, te agarras de él. Mañana vamos a hablar de eso. Pachi, qué casualidad que pensé que le iba a hablar mañana de los mantras. ¿Por qué existe el mantra? ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Por qué es único? No solo los soniditos breves. ¿Y por qué pertenecen a cada persona? Hay mantras universales, pero la mayoría pertenece a cada persona. ¿Verdad? Votena la tapa del agua, chico. Bueno. Entonces… Hola Polonia. El mantra no distrae. El mantra es una palabra. si usted dice usted lo cita cuando lo necesita si usted consigue ese gap, extenderlo mientras tanto no use el mantra cuando algo viene se vuelve a agarrar de su mantra ¿por qué? porque el mantra es como lo único fijo que usted tiene Ho'oponopono podría ser un mantra no lo sé sería irresponsable que te dijera que sí pero no lo dudo casi todos los nombres y las palabras que se usan en este tipo de disciplinas tienen que ver con eso son eso, son mantras son manifestaciones universales que nosotros estamos haciendo de las que nosotros estamos haciendo uso para conectarnos incluso esto que hacemos todos es muy bonito porque nos nos conectamos las personas que estamos aquí al respirar juntas y al meditar juntas estamos haciendo algo en común algo que nos viene muy bien a todos de verdad hola, 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 hola muchas gracias por haberme permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de sufrir me los cuide siempre namasté, namasté, namasté bye bye ¡Gracias!